El amor que es mi vida, que me ha gustado sobre mi salida Amor a mi vivir, pero ahora a mi ser son Dime que es que el amor que es mi vida, que me ha gustado sobre mi salida En mi vida, ya no hay nada en vida, solo me parece que era la molina El amor que es mi vida, que me ha gustado sobre mi salida El amor que es mi vida, que me ha gustado sobre mi salida Amor a mi vivir, pero ahora a mi vivir